Gracias por ver el video 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 We are at Magdawan, Cebuyan Gracias por ver el video This is my Philippine family I'll get your picture Okay I love it Oh, wait Oh, wait Wow, that's good Just one Just one? Just one? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.